Muy buenos días, un placer increíble para mí estar aquí. Estoy con una gente distinguida que lo tiene en mi corazón. Yo creo que para dar contexto a esto hay que saber por qué nos metimos en esto. Y no viene de la nada el por qué este libro. Lo que tenemos que entender es que la Universidad de Puerto Rico es una institución Carnegie de Research. Y por tal razón, pues, investigación para nosotros, coja todo lo que tú quieras. Pues para nosotros la investigación es bien importante. ¿Y qué pasa? La cuestión es que hay múltiples formas de uno trabajar con la investigación en nuestras instituciones. Hay una forma tradicional que es básicamente pasar por una serie de cursos y luego ahí tener unos cursos al final ya de investigación. Y lo que nosotros hemos visto en discusiones sobre la investigación en el recinto de que esto no es necesariamente la única ni la mejor forma de hacerlo. Entendemos, a través de un tipo de discusiones, de que la mejor forma de fomentar la investigación y asegurar que nuestros estudiantes puedan terminar sus disertaciones es que la investigación comience desde los primeros cursos y que sigan y sigan a través de toda la trayectoria universitaria del estudiante. De tal manera que cuando culmine, pues realmente ya la investigación está en sus venas. Y por tal razón, tenemos este programa que es el programa de currículum de enseñanza donde hay una subespecialidad de tecnología de aprendizaje. En este programa estamos en batallas ahora si nos convertimos realmente en una especialidad o si nos quedamos como subespecialidad. Esto depende de qué conviene más nuestra estructura y si nos hacemos la transferencia cuántos fondos nos quitan, no de cuántos nos damos. Así que por ahora estamos como una subespecialidad y en esa subespecialidad pues también está el interés en fomentar la investigación. Pues qué pasa, dentro de este curso que tenemos, este es el curso, este es la primera, el portal del curso en Moodle, en nuestra institución. Este, se llama aprendizaje a distancia, el curso oficialmente es teoría y práctica de la educación a distancia, ese es el curso que hemos tenido. Este, y pues la cuestión es que hay múltiples formas de uno atacar un curso de este tipo de teoría y práctica de la educación a distancia. Una forma de hacerlo es, pues, coger libros existentes, lo que sea, y ponerlos a discutir. Este, nosotros lo que queremos hacer es, pues, trabajar la teoría y práctica de la educación a distancia, pero a la misma vez, tener un fuerte componente de investigación. Y por otra razón, pues, este curso es básicamente un curso de investigación, donde cuando hablamos de teoría, lo que hablamos es de explicación. O sea, una explicación de algo, una teoría de algo es una explicación de algo. Y lo que queremos hacer es, básicamente, explicar la educación a distancia, especialmente la educación a distancia en Puerto Rico, y hacerlo a través de la investigación, pues, por otra razón, tenemos esta visión de cómo conducir este curso. Lo interesante es, en este curso, de que hay estudiantes que le cogen miedo a la investigación, y más cuando uno le dice que tú vas a trabajar para publicar. Y hay estudiantes, pues, cuando uno le baja así, o sea, que todavía tiene que ser de calidad publicable, que se van de baja, tienen el miedo. Y, pues, este, la única forma de perderle el miedo es haciendo. Y hay una serie de gente que aceptan el reto de publicar y trabajar para eso. Así que, en este curso, salimos a investigar. Y la teoría es que es bastante estructurada porque queremos hacer contribución a la literatura en Puerto Rico. Ustedes saben la cantidad de gente que viene donde uno, o sea, quejándose. De que, mira, no hay suficiente información sobre educación a distancia en Puerto Rico. Y puede una que ponde, mira, es porque tú la buscabas. O sea, si tú buscas, va a encontrarla. Pero, para seguirle ahí callándole la boca, pues, también es uno contribuir a eso. Por tal razón, pues, tenemos esta serie de publicaciones, la cual, pues, agradecemos mucho el apoyo de Gertz en lo que hemos hecho. Gertz reconoce esa necesidad de mejorar la literatura que tenemos sobre todo esto. Y nos han apoyado en este esfuerzo nosotros. Pues, ¿qué pasa? Hemos tenido una serie de estudios corriendo que van casi uno detrás del otro. Nosotros empezamos con otra publicación, inclusive, donde hicimos un llamado a la gente a aportar lo que están haciendo en Puerto Rico. Y fue bien interesante porque salieron nombres de gente que uno jamás había escuchado. Y gente que uno así había escuchado lo estaban aportando. Así que, este, teníamos, pues, esa otra publicación. Al ver una deficiencia en términos ahí de sabiendo que hay gente publicando, haciendo cosas y no publicando, ahí nos tiramos en este estudio acá. Revisamos literatura. Aprovechando que la Universidad de Puerto Rico, este, a pesar de todas nuestras deficiencias, etc., tiene acceso a una cantidad brutal en el banco de datos. Y, pues, la idea es que estudiantes se paguen haciendo revisión de literatura y aportando lo que están haciendo. Que no sea que sus aportaciones se queden en el escritorio mío. O sea, decirles gracias, que ellos cojan sus estudios y luego lo metan ahí en su cartera. O sea, la idea es que bajarlos, retarlos, para que ellas hagan unas investigaciones profundas sobre ese tema. Así que, en esta publicación se hizo una revisión de literatura y también se salieron a hacer entrevistas. ¿Y qué pasa? Pues, sobre eso se levantó una serie de temas que vimos concurrentes, temas de definición de educación y instancia, que era común en mucho de esto. Y logramos identificar 13 áreas en términos de funcionamiento, definición, etc., áreas contundentes que identificó la literatura en términos de educación y instancia. Y se entrevistaron gente para aportar. Pero había una deficiencia en este documento, porque era básicamente descriptivo. O sea, gente, pues, dijeron que había que hacer lo que sea, pero no había el tiempo. De nuevo, estos son proyectos con estudiantes doctorales, ¿no? Por tal razón, pues, había esa deficiencia en términos del componente analítico. Ahí es donde, pues, en el curso, empezamos con mucho más temas, pero en la medida que se fueron rajando lo que le cogieron miedo a publicar. Nos quedamos con cuatro, la cual, una compañera, pero no está presente, no problemas familiares que tienen. Nos quedamos con cuatro. Y luego, pues, aceptaron el reto de meterle mano y hacer unas investigaciones serias sobre unas áreas que le interesan. Y la idea es que escojan áreas de interés, pero dentro de áreas que queremos profundizar. Así que ahí uno canaliza la cosa. Porque el pueblo tiene la esperanza de que cojan esos temas y luego lo empujan para que tengan ya temas de investigación luego en sus disertaciones. Entonces, estas mujeres han bajado. O sea, y pues uno tiene la esperanza de que tanto que se han bajado, pero uno que se queden con estos temas. Y si no, pues por lo menos aprendieron mucho sobre estas áreas dentro de la educación a distancia. Pero, ¿qué pasa? La cuestión es que en esa profundización, pues, vimos porque fueron a entrevistar gente sobre unos temas bien particulares. Gente, pues, conocidas en el campo, fueron referidos, otros, etc. Gente que conocen. Algunos no querían identificarse en su institución. Este, y se respetó el anonimato. Y otros, pues, no le importaron que se publicase su nombre. Y ahí están en la publicación. Este, pero la idea es, vimos, de que realmente en la educación a distancia hay una serie de cosas pasando. Algunos que son obvios y otros que son escondidos. Y en las discusiones entre nosotros, pues, salió precisamente el tema. Yo creo que pasó por varias revisiones el título, hasta que por fin escogimos ya lo obvio de escondido, educación a distancia en Puerto Rico. Y, pues, la cuestión es que en términos de lo que es obvio, que uno sale a reducir leyendo ahí el libro, uno va a encontrarle que la educación a distancia sí es una educación distinta a la presencial. Este, y esa diferencia se ve en varias áreas, incluyendo lo que nosotros estudiamos con esa profundidad en el libro, todo el ambiente que se tiene que crear para una educación a distancia de la naturaleza. Este, se cambia, es distinto la forma de enseñar, es distinto la forma en que nos estamos comunicando, profesor con un estudiante, estudiante con un estudiante. Y, pues, la importancia, inclusive, que el diseño de esas experiencias es distinto a distancia que lo es en la, este, que lo es en la presencial. Pero, lo que vimos en términos de lo escondido es que la educación a distancia todavía sufre de ese bagaje, de esa educación, de educación masiva, producto de una sociedad de producción masiva, de que aunque estamos más en la personalización en todo, desde la comida, la ropa, etc., no hemos logrado esa personalización en la educación. Así que, subyacente, lo escondido, es que todavía estamos con unos modelos de personalización, de generalización, de cuando se llama el estudiante, como si hay una sola estudiante que tiene todas las características y están todos juntos. Todavía sufrimos de ese modelo. Así que, este, ese estudiante promedio, de la cual se diseña, que luego es una actividad que no existe, porque son tantas y tantas las características, pues, es algo que se tiene que examinar mejor en futuras actividades que pueda tener el GECI en nuestras instituciones. Así que, fue una experiencia maravillosa, este, publicar este libro con estas compañeras. Este, quien lo lee va a ver que realmente aporta mucho a la literatura y yo creo que mucha gente ya lo están bajando, que es bien bueno. Traímos una serie de libros para la mente, pero ya se fueron. Cinco pesos, me parece que el precio era demasiado, bueno, ya se hemos subido el precio. Pero que, espero que ahora que puedan, este, seguir entendiendo un poco lo que nosotros hicimos. Así que, Edith, Edith no está, no, Edith no está, ¿verdad? Este, vale, que Dios. Ok, Edith, tu presentación dice. Este, en términos de, de, este, bueno, en términos de público cuando se entiende un poco a la cuestión de educación y tránsito, que es una experiencia distinta que queremos ofrecer. Este, este, y la, y, y, este, ella entró en la cuestión de la docencia porque entendía de que había que aclarar, o sea, cuáles eran esas competencias. Déjame estar acá para dar un pinchito aquí con esto rapidito, para que los demás tengan más tiempo, inclusive. Este, la necesidad de ir identificando los roles distinto que tiene el educador a distancia. Este, este, cada uno de nosotros cogieron unas áreas del patrón que se compartieron, pero, este, Edith, este, entendía de que es bien importante identificar en todos los programas de, 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 desarrollo de facultad que se, que se, que esté claro que hay una serie de competencias que se deben desarrollar, que son esas. Este, 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 y, en su revisión de, de literatura, pues, planteó de que ese, ese rol, pues, debe, este, se debe, este, expandir en términos de, de verlo como un entrenador, como guía, como experto, este, y el trabajo conjunto que se debe tener. El, ella, este, en discusiones que estuve con ella, tenía mucho, mucho interés en la cuestión de la empatía que debe tener el profesor, algo inclusive que muchas veces no se, no se entrevista, eso es como que no es un criterio. Este, cuando se va a selección de la facultad y que la, la empatía era algo que se debe tomar en consideración para este tipo de trabajo. Este, y, y una de las áreas de preocupación de ella también, lo que notó en la entrevista de ella era ese proceso de transición, este, y, y en discusiones que hemos tenido en ese proceso de transición, cómo uno pasa por eso y, y hay un concepto generalizado que existe, que es el concepto de, de entrenamiento tipo cuca goma, donde la transición es a través de, de hacerle, darle más sombrero y que siga haciendo más y más cosas y que uno lo diseña, este, uno, este, hace las gráficas, este, uno, este, tiene que evaluar, etcétera, tú sabes. Y, 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 pues, en esa transición, o sea, hay que tomar en consideración de que si ese modelo que hemos tenido por tantos años, tipo cuca Gómez, si es realmente el, el que debemos seguir cuando hablamos de calidad de educación a distancia. Este, se planteó la necesidad del mismo, este, mentoring y que sea un trabajo complementario a el trabajo del, del facultativo, donde el facultativo no tenga que asumir, aparte de experto contenido, también que sea el, el, el mentor de los, de los estudiantes. Así que hay una serie de ventajas y desventajas cuando uno va disectando estos nuevos roles del docente. Este, y, y en eso, pues, uno tiene que tomar en consideración lo que puede ser conveniente para la institución o no, este, cómo es que uno va a manejar esa retroalimentación si está en manos exclusivas, este, del docente o no. Este, así que ella lo finalizó, ser un educador de distancia no es ser menos de un educador tradicional, sigue siendo un educador tradicional, lo que hace diferente es que el sudador tiene que cambiar, este, es difícil ser un educador en línea, este, por todo el conocimiento que les estamos dando, porque aparte de ser experto de contenido, pues, tenerlo todo, todo estar de estresas. Así que, este, tenemos que ir trabajando una serie de áreas para que pueda implementar ese trabajo del docente. Bueno, mi nombre es Raquel Lugo. En este caso, yo quise investigar todo lo que tenía que ver con el diseño instruccional y cuáles eran las estrategias, ¿verdad?, que estaban utilizando, tanto el facultativo como los diseñadores instruccionales, con referente a todo lo que tiene que ver con educación a distancia. En ese aspecto, puedo decir que el diseño instruccional, ¿verdad?, es una disciplina que permite cumplir con las exigencias y compromisos del siglo XXI. Así que, es una parte crucial dentro de la creación o del proceso de enseñanza-aprendizaje, en todo lo que tiene que ver con educación a distancia. Y que, definitivamente, el diseño instruccional tiene que, ¿cómo se dice?, trascienda el contexto, no simplemente el de educación a distancia, sino que vaya un poco más allá para poder acaparar todo lo que tiene que ver con las destrezas del estudiante. Así que, mi propuesta era que, ¿qué nosotros, o sea, qué Puerto Rico está haciendo durante el proceso de investigación o de revisión de literatura? Me encontré que la documentación que existía era muy poca relacionada con Puerto Rico. Y eso fue lo que nos, de cierta manera, nos ayudó o nos retó a nosotros para investigar este tipo de cosas, ¿verdad?, que está ocurriendo aquí. Así que, entre las cosas que investigué, ¿verdad?, antes de comenzar mi estudio, a mis participantes, era qué ellos entendían por diseño instruccional. O sea, si ellos comprendían el concepto. Y aquí hay algunos de los conceptos que salieron a la luz. Por ejemplo, ellos entendieron que era un proceso sistemático, que había que hacer un análisis, ¿verdad?, de las necesidades del estudiante, desarrollar objetos de aprendizajes que estén a tono con lo relacionado a educación a distancia y que también hubiese un proceso de evaluación y retroalimentación. Pueden observar que hay varias viñetas de algunos participantes en mi investigación. Tenemos en esta respuesta hay profesores que son profesores de educación a distancia, pero también es que yo llevé a cabo unas entrevistas con diseñadores. O sea, que si nos podemos reflejar sobre los conceptos, nos podemos dar cuenta que, de cierta manera, hasta cierto punto, ellos entienden qué es el concepto de diseño instruccional. En ese proceso, yo lo que quise también investigar es qué tipo de diseño o qué modelo de diseño instruccional se estaba utilizando para la creación de los cursos. Y el que más resaltó fue el de ADI. El de ADI, pues, porque es un modelo bastante simple y que se puede adaptar. Pero también en ese proceso encontré que hay diseñadores que lo que hacen es una combinación de diferentes modelos como el de Ashur, el de Dick and Kari, el de Jonathan y otros muchos más que han complementado para la creación de esos cursos a distancia. Así que hay una modalidad de lo que pude recopilar de mis participantes, que no simplemente se enfocan en un solo modelo, sino ellos tratan de buscar diferentes estrategias para lograr que el estudiante, para lograr que la enseñanza llegue al estudiante. Otro de los aspectos que pregunté es si ellos tenían algunos protocolos escritos de cómo ellos crean los cursos a distancia. Y en este proceso me encontré que cada institución, a pesar de que tienen diferentes divisiones, cada uno tiene diferentes protocolos. Y eso, de cierta manera, pues, me chocó en la investigación porque de los participantes había algunos de una sola institución de diferentes unidades, pero todas las unidades trabajaban diferente. Entonces, yo al principio, cuando estaba desarrollando la investigación, asumí que lo que iba a encontrar es que, a pesar de que iba a hacer las entrevistas a ciertas personas de diferentes unidades, yo diría, ah, pero quizás en protocolos todo el mundo está siguiendo lo mismo. Pero no es cierto. Cada institución, dentro de su contexto y dentro de su ambiente, han trabajado diferentes estrategias y diferentes modelos. Así que, no obstante, existen ciertas tendencias, eso sí, reuniones estructuradas y constantes, tanto con el experto, aquí hablando del experto, como el diseñador instruccional, como en el grupo de trabajo, revisión, recomendaciones, conversiones y montajes en la plataforma. Eso sí nos percatamos, ¿verdad?, en este caso, que existe en ese proceso o en ese protocolo que estas personas utilizan. Otro de los aspectos es los factores que han influenciado en el desarrollo del material didáctico. Y aquí ustedes pueden ver que hay una diversidad de aspectos que se cubren. Aquí desde sinergia entre los medios tecnológicos, o sea, cuánto la persona que está desarrollándolo se encuentra con herramientas que se le han hecho difícil el manejo y en ocasiones se han rendido para no continuar en este proceso, porque al principio obtuvo muchos escollos en ese proceso. Otro, pues, la diversidad de los formatos, los formatos con relación a que en unas instituciones se trabaja con una plataforma, en otras instituciones se trabaja con otra, y eso ha traído, ¿verdad?, de cierta manera aspectos negativos, ¿verdad?, con relación a seguir desarrollando este tipo de cursos a distancia. La parte visual fue bien importante, ¿verdad?, porque recuerden que estamos en una generación visual. Y si nosotros exponemos todos los contenidos en forma de texto, eventualmente el estudiante tiende a quitarle su motivación y eventualmente se dan de baja del curso. Flexibilidad, deben ser claros, debe haber mucha interactividad en ese proceso, duración del curso, compromiso, los aspectos humanos, o sea, que la persona esté ahí constantemente y que los colabore, presencia, y cuando se habla de presencia es que, por ejemplo, cuando un profesor está ofreciendo un curso a distancia, o en este caso el estudiante tenga algún problema, que haya alguien siempre, ellos entienden que debería ser 24-7, ¿verdad?, pero yo sé que algunas instituciones eso es bien oneroso, ¿verdad?, o bien costoso. Así que, pero ellos necesitan esa colaboración, esa ayuda, que le contesten rápido, porque si no le da ansiedad en ese proceso. Percepción del diseñador instruccional, ¿verdad?, y los logros de los objetivos, o sea, que cuando se diseñe un curso que efectivamente logre ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si eso no se logra, ¿verdad?, pues entonces no estamos llevando, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Desafíos que se han encontrado durante el proceso principalmente son todos los que tienen que ver con aspectos de éticas y legales. En este caso, pues el cumplimiento de la ley ADA se le ha hecho un desafío tanto para la institución como para los diseñadores instruccionales, todo lo que tiene que ver con derechos de autor, y ahí les puedo mencionar que en uno de los artículos que yo estaba leyendo en referencia, en una de las universidades de América Central, lo que hacen es que ellos tienen un departamento aparte que se dedica específicamente a hacer la revisión con referente a que cumpla con las leyes correspondientes y con todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, es una sola persona encargada de eso nada más, de tal manera que pueda hacer screening de todo lo que se está publicando en el curso, y eso es bien importante porque nosotros no podemos infringir la ley, ¿verdad? Las agencias acreditadoras también es otro desafío, aspectos éticos, con relación a lo del plagio, ¿verdad? Comunicación, calidad, motivación y las habilidades y competencias tanto del profesor como el diseñador instruccional como el estudiante del manejo de las herramientas. Así que debe existir una relación bien estrecha entre el equipo de trabajo y es por eso que los diseñadores instruccionales cumplen una tarea bien importante en este proceso. O sea, no le pueden dejar toda la carga al facultativo a desarrollar. Esto tiene que ser un grupo comprometidos y que confían en que esto va a salir hacia adelante. Si eso no existe, no hay éxito. Debe haber colaboración y que las personas que estén envueltas en estos procesos tienen que ser agentes de cambio. Todos los que entrevisté se consideraban, y pienso y considero, que sí son agentes de cambio y están comprometidos con esto de educación a distancia. Y aquí dejo a mi compañera Alma Vega con la parte de comunicación e interacción. Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alma Vega, estudiante doctoral de la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras. Mi tema es la comunicación y la interacción. Para este tema hicimos una investigación. Aquí está el propósito. ¿Cuál fue el propósito de mi investigación? Pues, es poner una descripción detallada de los fenómenos de la comunicación y la interacción en la educación a distancia en Puerto Rico. Generar con mis participantes una discusión informada sobre la naturaleza de los procesos de la comunicación y la interacción, los cursos en línea que se ofrecen a nivel subgraduado y graduado en Puerto Rico, y servir de ejercicio reflexivo para los participantes del estudio. Aquí les voy a presentar las preguntas que guiaron mi investigación cualitativa. La pregunta central es, ¿cómo se describe la naturaleza de los procesos de la comunicación y la interacción en la educación a distancia? Y mis preguntas secundarias, ¿qué tipo de interacciones asincrónicas están ocurriendo? ¿Qué tipo de interacciones sincrónicas están ocurriendo en la educación a distancia? Y, ¿cómo se fomenta la colaboración y la creación de comunidades de aprendizaje? Que ese es el objetivo principal de un curso a distancia, ¿verdad? ¿Cómo se seleccionaron los participantes? Bueno, yo hice, tomé la iniciativa de tener como criterio de selección el que haya tenido experiencia ofreciendo cursos en línea a nivel subgraduado y graduado. Se le hicieron acercamientos a través de invitaciones vía correo electrónico y invitaciones a través de redes sociales. ¿Quiénes fueron finalmente mis participantes? Pues tuve ocho participantes que ofrecen cursos en diferentes instituciones de educación superior en Puerto Rico, cinco de ellos de género femenino, tres de ellos de género masculino, cinco ofrecen cursos a nivel subgraduado y tres ofrecen cursos a nivel subgraduado y graduado. ¿Qué estrategias utilicé para la recopilación de datos? Hicimos entrevistas semiestructuradas. Yo tenía un protocolo de entrevistas con varias preguntas. Cinco entrevistas, más o menos 45 o 60 minutos de duración y realicé un mini grupo focal con tres participantes porque lograr originalmente que estas ocho participantes se reunieran conmigo en un grupo focal fue bastante complicado. Así que realizamos las entrevistas individuales semiestructuradas y luego nos movimos a un pequeño grupo focal con tres participantes. ¿Qué hicimos con la información recopilada? Pues se hicieron unas transcripciones al verbatim, se hizo un proceso de codificación con el programado Atlas PI y de ahí surgieron unas categorías. ¿Cuáles fueron mis categorías? Comunicación e interacción, colaboración y comunidad de aprendizaje bien atado a las preguntas de investigación. Y se utilizó el modelo de Harry F. Wolcott del 94 para el análisis de la información. ¿Cómo se describe la naturaleza de los procesos de la comunicación e interacción en la educación a distancia que se ofrece en Puerto Rico desde el formato de cursos en línea? Sabemos que las instituciones tienen una variedad de cursos a distancia pero ni va a ser el ofrecimiento de cursos en línea. Así que los participantes del estudio, como es lógico, utilizan una variedad de herramientas para fomentar esa comunicación y esa interacción en sus cursos en línea. Eso es un aspecto obvio de la educación a distancia que se ofrece en Puerto Rico. Todas las instituciones le proveen a este facilitador un conjunto de herramientas, como una plataforma de educación a distancia y un correo electrónico institucional. Y refuerza que ese facilitador utilice específicamente esas plataformas y esos correos electrónicos para realizar los procesos de comunicación e intercambio de información. Varios de los participantes me expresaron la dificultad que enfrentan en ocasiones de que ese estudiante entre a las plataformas o utilice el correo electrónico institucional. Había como una pequeña desfase de comunicación entre ese facilitador y esos estudiantes. Y ellos, dentro de su ejercicio, ¿verdad?, de ofrecer sus cursos, integraban otras herramientas que no le provee la institución. Eso es un aspecto oculto de la educación a distancia en Puerto Rico. Muchos de nuestros facilitadores están utilizando la mensajería instantánea. Están utilizando aplicaciones en teléfonos inteligentes. Y están utilizando las redes sociales para reforzar esos procesos de comunicación e interacción dentro de sus cursos. ¿Ok? Voy a mostrarles un diagrama de más o menos lo que vemos de las herramientas que están utilizando. Obviamente, la institución reconoce que el profesor debe utilizar su correo electrónico institucional. Cuentas de Microsoft Outlook y Gmail Académico entre los participantes. Plataformas de aprendizaje, Blackboard, Moodle, había uno que utilizaba Google Classroom de manera instructiva. Y dentro de las plataformas de aprendizaje, utilizaban herramientas asincrónicas como los foros de discusión, la herramienta de anuncios, los mensajes internos dentro de la plataforma, videos, podcasts, y entre las herramientas asincrónicas, la videoconferencia y las herramientas de chat. Herramientas externas que pudimos ver que utilizaban dentro de la discusión. Redes sociales, grupos en Facebook, hashtags en Twitter, utilizaban casualmente Instagram para comunicarse también, y el teléfono personal como una herramienta base para ellos enviar mensajes de texto y realizar llamadas. Aquí hay unas citas directas de algunos participantes. Bueno, tenemos el correo electrónico institucional. Dentro de la misma plataforma de Blackboard está el botón de comunicación, está también el aula virtual para hacer reuniones sincrónicas, esa comunicación directa, pero también en términos generales utilizo mucho los anuncios para comunicarme con los estudiantes. Esa es otra forma de comunicación. Como te dije, pues el correo electrónico que se utiliza es el formal. Pero yo me muevo también por Facebook y me estoy moviendo mucho por WhatsApp porque yo puedo crear grupos de estudiantes en WhatsApp y la comunicación es mucho más efectiva, más inmediata. Recuerden, efectiva, inmediata. Con los estudiantes que estarán utilizando el correo electrónico. ¿Ok? ¿Qué tips, qué redes sociales y qué redes profesionales estamos utilizando? Mensajería instantánea a través de Facebook, Messenger, mensajes de WhatsApp y mensajes de texto en el teléfono inteligente. Redes sociales, Facebook, están formándose grupos en Facebook para ofrecer comunicación y retroalimentación en los cursos. Los hashtags de Twitter están utilizando Instagram, pero también hay una porción de mis participantes que no están utilizando ninguna red social ni ninguna herramienta TIC. ¿Ok? ¿Qué tipos de interacciones asincrónicas y sincrónicas están ocurriendo? De acuerdo a mis participantes, emplear herramientas como los correos electrónicos, los mensajes internos dentro de las plataformas de gestión de aprendizaje, están utilizando los anuncios con copia a los correos electrónicos como estrategia, notificaciones, cuando esas plataformas se pueden descargar en formato de aplicación de teléfono móvil e instantáneamente reciben esas notificaciones, foros de discusión temáticos, de presentaciones, de preguntas intercaladas, de noticias de interés, contenidos y actividades individuales o grupales dentro de la plataforma y su respectiva retroalimentación. Algunos de los participantes utilizan también interacciones sincrónicas con herramientas que le permiten facilitar la comunicación y la interacción en tiempo real como la videoconferencia y las herramientas de chats. Utilizo, como te mencioné anteriormente, el correo electrónico, que es asincrónica, el foro, los foros de discusión, definitivamente los utilizo. Yo creo que esas dos básicamente, en el caso mío particular, son las dos que más utilizo. Puede ser que haya alguna otra, porque acuérdate que todo el proceso asincrónico es todo el contenido. Si venimos a ver los temas, utilizando presentaciones, asignaciones y la sección de asignaciones en la plataforma. Asincrónico. Están utilizando anuncios con copias a los correos electrónicos, con recordatorios frecuentes, más de un recordatorio por semana, dos, tres recordatorios insistentemente. Foros de discusión, como dije, de presentaciones, de noticias de interés para generar esa discusión, de preguntas intercaladas, donde ese facilitador entra al foro y discute con sus estudiantes, participa, está presente socialmente, cognitivamente, y él establece su presencia docente. Los correos electrónicos y estrategias de colaboración, como el trabajo en equipo. ¿Qué interacciones sincrónicas están utilizando? Están utilizando los chats integrados en las plataformas de gestión de aprendizaje y en las herramientas para ofrecer videoconferencias y están utilizando el Facebook Messenger. Además, están utilizando diferentes herramientas para ofrecer esas videoconferencias, Blackboard Collaborate, Wizz IQ, Any Meeting, Skype, y plataformas gratuitas como Google Hangouts y Move No More. Hay profesores también dentro de mis participantes que no están utilizando la interacción sincrónica porque no logran coordinar o que esos estudiantes estén en un momento preciso reluidos con el profesor para ofrecer verdad a la clase. Eso es un tema bastante delicado, tiene que ver con la flexibilidad, que es el tema que va a trabajar Samira, hasta qué punto yo puedo convocar a mis estudiantes dentro de un curso de educación a distancia para que se reúna conmigo sincrónicamente cuando hay unos aspectos importantes de internacionalización de la enseñanza en línea, de que tenemos estudiantes que están en diferentes localizaciones geográficas y hay que trabajar un poco esa flexibilidad. ¿Ok? Ahí utilizo la videoconferencia, bueno, son las actuales, la que se da ahora mismo, ahora mismo nosotros estamos sincronizados para esta charla. Puedo utilizar la herramienta Google Handouts, utilizo Enemitting, algunas veces he utilizado Skype, pero no me gusta en lo personal. Utilizo WISIQ también, que es muy buena. Dentro de esa misma videoconferencia puedo estar compartiendo con los estudiantes videos, hemos visto películas, hemos creado hasta el mismo foro en tiempo real, a través de las redes sociales. Para mí esas son las que realmente, las más eficientes sincrónicamente. Una de mis críticas, ¿por qué vamos a encontrarnos sincrónicamente y yo te voy a presentar un PowerPoint? Es como llevar lo que hago en la sala de clase presencial a la sala de clase virtual. Así que estamos viendo esos elementos que se deben tomar en consideración para futuras investigaciones. ¿Cómo se fomenta la colaboración y la creación de comunidades de aprendizaje? Los participantes expresan que fomentan la colaboración mediante foros de discusión y trabajos colaborativos como parte de las dinámicas de los cursos. Demuestra que no todos los profesores están empleando tareas colaborativas como parte de sus cursos y eso va a depender de la materia que estén ofreciendo en línea. También porque no existe una cultura de colaboración entre los estudiantes que toman cursos en línea y eso es otro aspecto que es importante que está oculto y que se debe investigar. Aseguran que en Puerto Rico no existe una cultura de trabajo en equipo y colaboración pues los estudiantes no poseen destrezas para establecer redes de confianza y responsabilidad. Ese detalle tiene que investigarse más a profundidad. Trabajo en equipo, hay varias tareas o proyectos emblemáticos en el curso que son 100% en equipo. Esto requiere de coordinación como dice la compañera para dar adiestramientos en el uso de las herramientas que nos van a facilitar la colaboración de esos estudiantes. Entonces, muchas veces cuando compongo el grupo doy instrucciones que hagan un escrito con las normas y reglas y en la tarea un miembro del equipo va a ser el líder así que hay una configuración de grupo, hay unos roles que se toman dentro del grupo y hay unas tareas para completar. ¿Ok? Es clave tener unas instrucciones bien claras. Sí, bien específicas pero ridículamente específicas. ¿Qué estamos haciendo para fomentar esa colaboración? Utilizando foros de discusión como dije anteriormente y utilizando tareas o proyectos colaborativos importantes dentro de esos proyectos la configuración de grupos con instrucciones claras, la asignación de roles y la evaluación tanto grupal como individual, tecnologías que facilitan la colaboración, que los estudiantes tengan las destrezas para manejar esas tecnologías al igual que el profesor y que hagan la cultura de colaboración estableciendo redes de confianza y de responsabilidad. Finalmente, ¿cómo se fomenta la creación, la colaboración y creación de comunidades de aprendizaje específicamente? Algunos participantes expresan que intentan crear comunidades de aprendizaje pero que también dependen del estudiante. ¿Cómo ese estudiante se integra el curso, conoce a sus compañeros, establece conexiones con ese facilitador y esos compañeros? Otros participantes aseguran que en sus cursos se crean comunidades de aprendizaje y mencionan que el factor determinante es la creación constante de contenidos y la interacción. un aspecto mencionado que incide en la construcción de una comunidad de aprendizaje es estar constantemente levantando contenido actualizado, interesante y llamativo para ese estudiante relacionado a la materia de estudio. El libre acceso a la información permite integrar nuevos contenidos y nuevas experiencias que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero una comunidad de aprendizaje abierta diría yo. Está abierto el espacio para añadir cosas nuevas. Espacio a los estudiantes para que compartan el conocimiento que ellos ya traen pero con una semiestructura que yo le ofrezco. Yo no me enfoco en el contenido del curso y creo que el contenido ya está disponible en las redes, ya está en bibliotecas digitales, hay videos en YouTube, hay diferentes nodos de aprendizaje dispersos a través de las redes. Sí abro el espacio con una buena estrategia pedagógica. Yo creo que la estrategia es bien importante que ellos van a aprender de aquí y qué competencias van a desarrollar. En mis cursos se desarrollan de esa forma, siempre con mucha apertura y abierto a todos los recursos posibles que podamos utilizar. Porque está la evaluación y el avalúo que son importantes y aquí es un aspecto que en Puerto Rico toma mucha importancia. Se establecen comunidades de aprendizaje ofreciendo una estructura cimentada en una estrategia pedagógica utilizando contenidos que están dispersos en las redes y creando nuevos de aprendizaje. Se crea un espacio para compartir conocimiento, experiencias y vivencias y hay una presencia cognitiva y social, motivación y engagement entre el facilitador y los estudiantes y un sentido de pertenencia donde se aprecia la diversidad y el respeto mutuo. Líneas futuras de investigación, finalmente. El impacto del uso de las redes sociales y los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la educación a distancia, esos efectos en la satisfacción y el desempeño de los estudiantes y el impacto del uso de las interacciones sincrónicas mediante videoconferencias y chats virtuales en la motivación, compromiso y desempeño de esos estudiantes en línea. Finalmente, les dejo con mi compañera Samira que va a trabajar en el tema de la flexibilidad. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya casi buenas tardes, casi listo para el almuerzo. Siempre el gran reto de la última persona que presenta es que uno se programa para decir unas cosas y después el tiempo lo traiciona y entonces tiene que estar preparado para improvisar y entonces aportar las ideas. pero entonces en mi caso particular el tema mi tema de investigación fue la flexibilidad y cuando el profesor nos pone esa lista de esos 13 temas y de momento en el salón de clase pues dice pues examínenlo y luego entonces ustedes nos dicen me escriben y me dicen cuál es el tema que ustedes van a a investigar a analizar y entonces que pasa en el salón de clase empezaron a escoger los temas y yo diantre qué tema voy a escoger pues entonces déjame irme quizás por la flexibilidad porque entendía cuando yo la escogí entendía que yo iba a encontrar un montón de cosas y iba a encontrar un montón de cosas porque siempre cuando se habla de educación a distancia el apellido de flexibilidad va con la cuestión de educación a distancia y entonces cuando empiezo a hacer la revisión de literatura encuentro que no hay muchos artículos o investigaciones que se dediquen exclusivamente al elemento de la flexibilidad vamos a encontrar mucha literatura y en esa literatura vamos a encontrar a lo mejor un artículo que dentro de sus temas se toca la flexibilidad porque definitivamente hay que tocarlo pero que se dedicara exclusivamente al tema de la flexibilidad y que inclusive hasta en su título en el título de la investigación o en el título del artículo estuviera ese elemento pues fíjense fue un gran reto así que lo que yo pensaba que en un inicio me iba a ser bien fácil pues no resultó tan fácil bueno luego de contarles esta anécdota le digo que básicamente las preguntas en la investigación yo seleccioné 12 preguntas claro esas 12 preguntas pues tenían algunas preguntas que eran preguntas compuestas así que si uno las sumaba pues eran más de 12 básicamente para resumirles un poco de las cosas que yo le preguntaba a los participantes pues tenía que ver con cómo se estaba dando ese fenómeno de la educación a distancia en Puerto Rico y entonces lo llevaba a preguntarse si ese fenómeno eso que se está dando en Puerto Rico es igual como se está dando en otras partes del mundo como se está dando en Estados Unidos o en Centroamérica en Europa así que los ponía a hacer ese tipo de reflexión otra de las cositas que le preguntaba era cómo se podía mejorar ese grado de flexibilidad en las instituciones académicas y que se pusieran a pensar si habían barreras que estaban impidiendo que se aumentara ese grado de flexibilidad y entonces pues fue un proceso interesante porque entonces pues se abrió la cuestión de las regulaciones y empezaron a salir una serie de temas ¿verdad? que uno pensaría que a lo mejor en el tema de la flexibilidad pues eso no se toca pero sí los participantes empezaron interesantemente a traer todos esos temas otra de las cosas es cómo se visualizaba el papel del docente en cuanto a la flexibilidad y qué acciones también qué acciones estaban llevando las instituciones académicas en los que ellos trabajaban para aumentar ese grado de flexibilidad obviamente hay muchas cosas de la educación a distancia y del tema de la flexibilidad que van a salir a la luz pública cuando uno conversa ya sea con expertos con docentes con diseñadores instruccionales ¿verdad? y también con personas que a lo mejor han tomado cursos a distancia con la comunidad con estudiantes así que lo que todos conocemos tiene que ver con esos elementos del lugar que tiene que ver también con esos elementos de ritmo que tiene que ver con esos elementos de modo de aprendizaje eso es bien común cuando uno habla con cualquier persona por ejemplo en la cuestión del ritmo pues sabemos que las instituciones académicas pues tienen una serie de programas y esos programas pues el ritmo que lleva el tiempo que tiene el estudiante para completar un curso pues es variado hay instituciones que tienen bimestres trimestres cuatrimestres o semestres también hay unas restricciones en términos de la cantidad de cursos que puede tomar ese estudiante ¿verdad? en ese periodo académico también el lugar donde ese estudiante se va a conectar es bien variado la cuestión del lugar incluso esa flexibilidad de que el estudiante pueda conectarse ya sea en el hogar ya sea en su lugar de trabajo ya sea en la misma institución académica utilizando las facilidades de la de la institución pues incluso esa cuestión del lugar se utiliza las instituciones académicas lo utilizan como parte de su mercadeo para vender los programas académicos a sus estudiantes y a la comunidad también la flexibilidad de equipo le decimos al estudiante que mira usted puede utilizar el equipo que usted tiene disponible si tiene una laptop si tiene una computadora de escritorio incluso si tiene un teléfono inteligente pues también que lo puede utilizar para tomar su curso ok la cuestión del modo de aprendizaje pues sabemos que las instituciones académicas o tienen cursos que son totalmente a distancia o que tienen cursos que son híbridos pero que también las instituciones tienen que incorporar una serie de tecnologías una serie de plataformas ¿verdad? para poder llevar a cabo esos programas académicos así que en términos de lo que es obvio todos los participantes sacaron en las entrevistas y en el pequeño grupo focal que se hizo los factores de flexibilidad en cuanto a equipo en cuanto a que el estudiante se puede establecer su propio ritmo de trabajo se puede tomar las lecciones donde el deseo pero en cuanto a las cosas ¿verdad? aquellas cosas que tratamos de profundizar aquellas cosas que no son tan obvios pues encontramos la cuestión de que el rol a veces se piensa o las personas que están fuera de la academia piensan que cuando hablamos con un docente cuando hablamos del término docente no importa si hay un docente que da cursos presenciales va a tener las mismas tareas que un docente que da cursos a distancia y eso sabemos que ese rol del docente pues ha ido cambiando porque un docente que da cursos a distancia pues espera que tenga unas funciones académicas que va a ser igual va a tener funciones académicas iguales que las del docente que da cursos presenciales pero también se espera que ese docente también tenga unas destrezas tecnológicas y que también muchas veces se le añade unas funciones administrativas que tienen que ver muchas veces con a lo mejor alguna documentación o alguna normativa o algún protocolo que establece la institución ya sea para identificar al estudiante o ya sea para todo lo que tiene que ver con asistencia etcétera también hay un cambio en el rol del alumno porque se espera que entonces ese alumno deje de ser un alumno pasivo y ya se convierta en un alumno más activo que sepa acceder información que sepa acceder a los recursos ¿verdad? y básicamente que sea capaz de filtrar el contenido para todo ese proceso ¿verdad? de enseñanza básicamente algunas personas sí reconocen que el aprendizaje a distancia impacta estos cuatro elementos pero muchas veces otras personas pues no lo ven de esa manera en el caso de la flexibilidad no es solamente una flexibilidad para estudiantes a veces se piensa que la flexibilidad es para impacta solamente al estudiante sino que la flexibilidad también impacta al docente también impacta al personal administrativo y también impacta todo lo que tiene que ver con el personal de apoyo o muchas instituciones que a lo mejor no tenían unos componentes en específico para dar apoyo o asistencia al estudiante han tenido que hacer las inversiones y han tenido que incorporar componentes de apoyo diferente a esos componentes de apoyo que tenían para estudiantes que toman cursos presenciales una cosa bien interesante ¿verdad? es que existe el mito de que la educación a distancia o la educación en línea es laxa entonces la comunidad dice eso es bien fácil eso tú te conectas cuando tú tengas tiempo y haces los trabajos a tu propio ritmo sin embargo cuando uno va específicamente a revisar lo que están lo que han establecido las instituciones académicas muchas veces uno se da cuenta que es muchas muchas veces es hasta más riguroso el proceso de establecer un programa a distancia que establecer un programa presencial básicamente en términos de los hallazgos de la de la investigación aquí yo se los voy a resumir el nivel de progreso de las instituciones en cuanto a los programas de educación a distancia son distintos en mi caso particular yo impacté tres instituciones académicas National University Edipo University y la Universidad Central de Bayam y los niveles el nivel de progreso en esas tres instituciones es distinto el uso de las herramientas que utilizan esas instituciones también de las herramientas tecnológicas también era distinto y obviamente los modelos que ellos han estado utilizando e implementándose para sus programas a distancia han ido cambiando y los han ajustado con el tiempo ¿dónde yo encontré similitud? pues en el reconocimiento de que la educación a distancia brinda oportunidades a la institución no hay nadie que me contestara algo diferente existe en esas instituciones todos tenían en común que existe una preocupación por capacitar al docente sobre la educación a distancia y que esté preparado también hay un interés en las instituciones de servir otras poblaciones ya sean pues dentro de la misma jurisdicción de Puerto Rico pero como también impactar otras jurisdicciones de la exterior también una necesidad de incorporar nuevas tecnologías y que ellos no se queden de tratar de estar a la vanguardia ese es el interés pero claro está todo va a depender de los recursos económicos que tenga la institución académica en el momento y también entre todos había un consenso de que el profesor el docente juega un rol importante en los programas de educación a distancia y en lo que tiene que ver con el aumento de la flexibilidad las barreras que ellos mencionaban como para no poder aumentar ese grado de flexibilidad giraban en términos a las regulaciones de las agencias que licencian y acreditan también otra de las barreras tenía que ver con la propia estructura de la organización tenía que ver con el nivel tecnológico que tenía cada una de ellas y los recursos económicos que tenía la institución disponible en términos de las expectativas futuras pues ellos apuntan ¿verdad? piensan que se puede alcanzar ellos tienen fe de que se puede alcanzar ese mayor grado de flexibilidad dentro de las instituciones y algunas de ellas apuestan a la incorporación del modelo de competencia como también a que los estudiantes se les pueda reconocer esa experiencia previa que tienen en sus lugares de trabajo y básicamente pues en conclusión en términos de la flexibilidad pues las instituciones académicas reconocen que eso es un elemento importante es un elemento que deben mejorar que deben superar ciertas barreras como tiene que ver con la cuestión de las licencias y las acreditaciones y de alguna manera todos ellos están haciendo cambios a nivel de sus planes estratégicos donde el elemento flexibilidad lo están incorporando porque el elemento también lo utilizan como un atractivo para el reclutamiento de sus estudiantes y gracias si tienen alguna pregunta tenemos un poquito de tiempo lo que yo quisiera hacer es un comentario para luego abrirlo es que y es una sugerencia para JETS este nota que nosotros tuvimos que hacer un estudio este cualitativo este curatorio y es por la dificultad que hay en hacer estudios interinstitucionales y yo creo que JETS en un momento dado debe discutir la posibilidad de cómo facilitar estos estudios interinstitucionales se hace bien difícil hay instituciones que ponen un montón de barreras y eso hace que van a notar la cantidad de gente que prefirieron ser anónimo porque van distintos al discurso público de su institución y para no perjudicarse pues dicen mira no me publiquen el nombre y aquí se demostró de que hay muchas cosas pasando independiente del discurso oficial institucional que amerita una investigación más profunda abrimos los micrófonos para preguntas ¿hay preguntas? ¿en el público? veo por allá la doctora María Bonilla muy buenos días por favor por la iniciativa el micrófono doctor muy buenos días felicito al profesor junto a sus estudiantes yo creo que que todos los que enseñamos en nivel de maestría y doctoral tenemos una gran responsabilidad en primer lugar fomentar a los estudiantes la investigación y en segundo lugar pues hacer una aportación sobre los temas que interesan a los educadores de Puerto Rico solamente una pregunta para la última estudiante Samara Samira ¿cuál fue la muestra que tú utilizaste para el análisis presentado? en términos de fueron ocho participantes a la misma compañera se hizo un mini grupo focal de tres personas que proveían de la misma institución académica y entonces lo demás fueron entrevistas individuales con las otras instituciones un mini grupo focal y entonces las demás entrevistas gracias tu pregunta es interesante porque queremos hacer más estudios cuantitativos y el problema de entrar a la institución se implica que uno no tiene una muestra suficiente para uno hacer un buen análisis estadístico así que tenemos que trabajar en esa área para poder en sí tener más estudios cuantitativos yo considero que uno de los problemas mayores que también tengo estudiantes doctorales y a veces es un poco difícil son las juntas de revisión institucional las cuales pues tienen una norma y no solamente la norma para aprobar los estudios en términos de que vayamos a esas instituciones a utilizarla como recursos para nuestro análisis sino que también para los estudiantes que están en el proceso que les requieren que hayan ya aprobado el examen que los certifica como investigadores y demás pero yo creo que por lo menos en el área de personas a distancia yo he tenido varios estudiantes haciendo disertación doctoral y hemos tenido colaboración pero necesitamos más apertura especialmente lo voy a decir así de la Universidad del Estado porque ellos tienen unas iniciativas muy interesantes pero el proceso con las juntas y las aprobaciones pues realmente es muy difícil y ustedes saben que estamos trabajando con el tiempo de la universidad más el tiempo del estudiante y no queremos que un estudiante esté 4 o 5 años para terminar una investigación y se hace un poco difícil pero yo creo que es muy importante estimular a los estudiantes inclusive a publicar artículos de trabajos que hacen en la sala de clases porque si no lo hacemos ellos se limitan a hacer una disertación doctoral se graduaron se fueron y de ahí pues no tenemos otro producto que es el que es necesario para que los estudiantes se graduaran así que es muy importante felicito a las jóvenes y yo creo que esto es un buen comienzo luego verán atrás y dirán ah lo que yo hice pero no importa porque si no empezamos a caminar no vamos a poder luego pues hacer trabajo de mayor envergadura así que las felicito y reciban nuestro estímulo para seguir adelante yo creo que eso es muy muy importante gracias algo que quería aclarar era que uno de los y el profesor fue bien enfático usted va a impactar expertos no es preguntarle a cualquiera son preguntarle a personas que llevan una trayectoria en el desarrollo de cursos a distancia o que llevan mucho tiempo en la docencia por ejemplo en mi caso yo estaba entre ese impacto de personas que llevaban 17 12 años y personas que también estaban de alto nivel porque estamos hablando de personas que dirigen una unidad de educación a distancia o algún docente que lleva que se yo 17 años dando cursos a distancia así que ese criterio fue bien importante y nos lo recalcó el profesor desde el día uno usted no va a entrevistar a cualquiera no es cualquiera que sepa un poquito de educación a distancia o que diga que sepa un poquito de educación a distancia usted va a entrevistar personas que sean personas que tengan una trayectoria y que tengan un bagaje en esa área any further questions alguna otra pregunta de parte del floor no habiendo más preguntas yo entiendo que deben darle un fuerte aplauso excelente gracias gracias gracias